¿Qué tal queridos compatriotas? Hoy día no es un día bueno, porque ya se aprobó en segunda votación una ley que faculta a la Policía Nacional determinar si los audios, aquellos que están siendo investigados en cuellos blancos, pueden tener una duración mayor a 120 días. Antiguamente la ley era indefinida, o sea que si los audios estaban todavía en manos de la Fiscalía y la persona o la fiscal que redactaba, o sea volteaba las escuchas en el sentido redactaba las escuchas, pues ahora tiene un límite de tiempo, 120 días. Entonces, ¿cómo usted se puede explicar que el Congreso haga ese tipo de normas? ¿Por qué? Porque ya el juicio a la chica está llegando a la base final, ¿no? Y necesitan desesperadamente que pasen los meses para que el señor Domingo Pérez no presente los audios donde la involucran a ella en tema de cuellos blancos. ¿Qué otra cosa también puede pasar? Que sí, que todos los audios que estaban inmersos en el telefonito de Alan García, pues están en peligro de no ser escuchados, de no ser redactados y no sabremos absolutamente nada de lo que este señor, ¿no? Tuvo relación, ¿no? De corrupción con otros funcionarios. Entonces, acá yo no sé, me da dolor de cabeza hasta explicarlo, porque la policía, aquella que es sobornable, aquella que no tiene preparación, aquella que fue la causante de más de 80 peruanos asesinados en este gobierno, puede tener la facultad sobre los jueces, sobre la fiscalía, ¿no? De poder decirnos qué audio puede tener mayor duración, ¿no? O se puede, digamos, aplazar más de 120 días. Díganme ustedes. O sea, yo no sé si las personas que hacen este tipo de ley, sí, ya sabemos que van contra todo, porque son una organización criminal. Es este sistema que están haciendo los congresistas, yo lo llamo, y me van a perdonar la palabra, terrorismo judicial. Son unos terroristas judiciales. Así los llamo a esos señores que están haciendo este tipo de leyes. ¿Por qué? Porque si tuvieran voluntad para acabar con el crimen organizado, hubiesen derogado esa ley 3.208, ¿no? Ahora facultan a una institución que está desacreditada, a una institución que prácticamente se ha puesto a la par con este gobierno para asesinar a nuestros compatriotas. Por eso es que están desesperados en que se apruebe, ¿no?, sobre la ley de las competencias. ¿Por qué? Porque quieren interferir como sea el trabajo de los jueces, el trabajo de los fiscales, que son completamente independientes y no son políticos. Ya cambiaron la constitución a su gana, sin preguntarle al ciudadano si quería o no quería una bicameralidad, ¿no? De la forma que ellos habían planteado. Ya nos amordazaron. Ahora, a ustedes, queridos compatriotas, en especial a todos ustedes de Lima, porque Lima tiene que hacer presión, tiene que ejercer presión para que estos señores, ¿no?, hay que poner un alto. Y en medio de todo esto, ¿no?, lo más asqueroso, vergonzoso, y de verdad que siento hasta repugnancia, es que este gobierno, ¿no?, prácticamente está acercando al Congreso. Sí, ¿de qué manera? Se han ido a los comedores populares, los líderes de las comunas, a obligarlos a que hagan un plantón este jueves 3 de octubre. ¿Con qué idea? Para obligarlos al Congreso a aprobar la ley de terrorismo urbano. Entonces, ah, ¿para qué los medios de comunicación, no?, creen que los peruanos somos, ¿no?, puedan entender, ay, sí, la ciudadanía está a favor, sí, la marcha de la paz, me pongo mi polito blanco después de haber asesinado 80 peruanos, ¿no?, me siento en todos sus derechos, así o más claro, te lo explico, peruano.